La costa sur de Estados Unidos y en particular el estado de Louisiana se están preparando para la lenta llegada de la tormenta tropical Berry, que antes de tocar tierra el sábado podría convertirse en un huracán de categoría 1, afirman los meteorólogos. Lo que preocupa más es la posibilidad de fuerte lluvia por más de 48 horas, la cual podría causar diferentes inundaciones, sobre todo considerando que las barreras que protegen la ciudad de Nueva Orleans y del desbordamiento del río Mississippi están construidas para resistir un máximo de 6 metros de crecida de las aguas. La alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell, declaró estado de emergencia. Estén seguros, sean inteligentes, cuiden a sus vecinos, cuídense. Según el Servicio Nacional de Huracanes, las aguas del Mississippi deberían crecer sin superar el límite de los diques. Sin embargo, miles de personas fueron ya evacuadas y los residentes están abasteciéndose de suministros y bolsas de arena para prepararse ante el peor de los escenarios, considerando que ya las primeras lluvias causaron muchas dificultades. Se acerca entrar en la casa, pero hasta ahora no lo ha hecho, pero con toda la lluvia pronosticada para esta vez, es por eso que quiero algunas bolsas de arena. Gran parte de la zona costera de Luisiana se encuentra bajo advertencia de marejada ciclónica a medida de que se aproxima más lluvia y el clima severo desde el Golfo de México. 28 ciudades están bajo vigilancia de marejada ciclónica y huracanas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Desde el huracán Katrina en 2005, Luisiana no había vivido una situación de emergencia como esta. Gracias. Gracias. Gracias.